Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, este video llega un poquitito tarde chicos porque este Sabitzer fue el SBC el de ayer Espero puedan entender que chicos no estaba para hacer SBCs a lo estúpido, ayer salió Rashford, ayer salió Caravatskelia y el player pick de héroe Apenas tuve la oportunidad de terminar este Sabitzer y es una carta que si quería probar porque tiene cosas positivas Que nos ofrece este Marcel Sabitzer Food Fantasy de 88 En general un perfil muy completo chicos, unos 38 de estatura, workplace elevado elevado, doble 4 que es algo que me encanta con este Sabitzer Posiciones secundarias que se puede usar en cualquier posición del centro del campo Y hablando de los stats de este Sabitzer, donde puede destacar la carta Yo creo que no destaca en nada, a lo mejor el regate en el pase, pero es una carta super completa chicos El 38 de defensa es mentiroso, es un triple 80 en los stats más importantes, tiene buena fuerza, tiene buena agresividad Creo que complementa muy bien la presencia física, la estamina podría ser mejor, más adelante les digo si impacta o no El ritmo es bueno, nada especial, buen posicionamiento, buen remate, buena potencia a tiro, buen tiro largo La distribución me encanta con este Sabitzer, no solo en stats sino también a la cancha Y una muy buena base de regate, aunque no necesariamente el mejor jugador que he visto en este apartado Rasgos para este Sabitzer, tenemos tiro con parte externa, propenso a lesiones, tiro largo y armador de juego Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Marcel Sabitzer Food Fantasy de 88 Puede llegar a ser un SS que valga la pena ser en 53 y si puede llegar a tener un potencial interesante para un futuro Bueno gente, que opino de este Marcel Sabitzer Food Fantasy de 88 Una disculpa chicos por la hora de la review de este Sabitzer La carta la hice desde el día que salió, no, la hice el día siguiente que fue ayer Bueno, antier porque ustedes van a estar viendo el video el día lunes La razón por la cual no había grabado la review, era cuestión de tiempo chicos Había grabado muchas reviews el día de ayer De hecho, siento que no fueron tantos clips los que saqué de este Sabitzer Y hoy quise volver a utilizarlo junto a Danter of Position Ahora si tengo como 5 o 6 minutos de clips de este Sabitzer Voy a ser directo con este jugador chicos No me parece una carta que sea para perder la cabeza No me parece una carta que si ya tienes box to box que te gusten valga la pena hacer Pero al mismo tiempo me parece una carta que me sorprendió de cierta manera Hay cosas donde este Sabitzer me parece muy muy decente Me parece que si a fuerzas necesitas los links de la Premier o del United No es una mala opción Aunque tiene, en el gameplay no tiene algún detalle fuerte Porque es una carta muy completa Pero si tiene una consideración que me parece muy importante este Sabitzer Y porque hago mención de la Premier League Si la posición de MCS está tan cubierta en el juego Porque en la Premier League casi no hay opciones chicos De box to box no hay tantas opciones Es raro decirlo Porque en el juego hay un surplus cabroncísimo de mediocampistas Box to box Primero voy con lo que no me gusta de este Sabitzer chicos Porque creo que hay una consideración muy importante El tiempo que ustedes van a tener que esperar para que este Sabitzer llegue Porque tiene mucho potencial la verdad Y no hablo de potencial de que el Manchester United Logre todos los parámetros de mejora Lo que quiero llegar con potencial es que este Sabitzer tiene una base muy muy buena Y es muy completo Entonces si se le trabaja bien esa base Con una mejora de más 2 o incluso más 3 Va a ser un box to box Bastante 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 bueno la Premier El problema Es que chicos En los calendarios del United En el calendario más bien de partidos del United El primer partido de liga Que van a jugar a partir del 17 de marzo Es el 2 de abril hermanos 2 de abril O sea Para que este Sabitzer te juegue 3 partidos O te haga 2 goles Va a tener que pasar chicos Un mes y medio Mínimo O sea a partir del día de hoy Más o menos un mes y medio hermanos Es mucho tiempo No sabemos en un mes y medio Que cartas vaya a haber en el juego Yo la verdad es que estoy casi convencido De que va a haber cartas que estén mínimo al nivel de este Sabitzer O un nivel muy similar Sin tener que esperar nada de tiempo Eso para mí Es la mayor Contra O más bien es una consideración Que se debe tener con este Con este Sabitzer La mejora del más 1 por la victoria La puedo tener perfectamente El 2 de abril O cuando sea La cosa es que No es un salto de calidad Tan obsceno Como para justificar Esperar el otro mes Que te queda Para que este Sabitzer Pueda llegar a su potencial Es el problema que podría tener Hablando de las demás contras Realmente ninguna chicos El ritmo no es top Si quieres verte muy quisquilloso Y se podría decir que Si bien es muy muy bueno En muchas cosas No es El mejor En algo En particular En el pase es muy bueno Muy muy bueno Eso sí Pero no es un juego Por eso digo que la base es buena Porque es muy bueno en todo Pero no es el mejor en algo Cosa que sí se puede trabajar Con un más 2 O un más 3 Cosas positivas Ya lo dije varias veces Es una carta completísima chicos Defiende Que para mí fue lo que más me sorprendió Con este Sabitzer Yo tenía la expectativa De como Sabitzer Es una carta odiada Por el antecedente De ese veces anteriores Yo pensé que iba a ser Malardo defensivamente O genérico No lo es Defiende muy bien Este Sabitzer No es un jugador Que utilizaría de mediocampista defensivo Pero acompañado de alguien más De uno o dos Medocampistas más Va a hacer muy muy bien El trabajo defensivo El tackle es muy bueno Tiene los work rates Tienes el doble 4 Se le sienten muy bien Los work rates La distribución Esa sí me parece top Es una muy muy buena distribución Destaco los pases largos Que mete este Sabitzer En mi opinión Hace muy muy buenos pases largos Y también considero Que tiene muy buen pase final El tiro largo está interesante Es un jugador Que se posiciona bien En el ataque No es el mejor Que proba un posicionamiento Pero sí se ofrece Muy bien en último tercio El regate está bien Puede que la movilidad No sea top 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 Necesariamente Pero es un buen regate Que sí puede ser top Con una o dos mejoras Y principalmente Las dos ventajas Que veo con este Sabitzer Además de que es completo Le pega Pasa bien Regatea bien Son los links Porque es una carta De la Premier No hay tantas opciones Y sobre todo El link del United Que creo que puede ser Muy valioso En más de una plantilla Junto al tema Del potencial Pero insisto chicos Si no necesitas los links ¿Para qué diablos te lo haces? No lo vas a necesitar Además de que este Sabitzer Te puede llegar a su potencial En un mes y medio A mí me parece Mucho tiempo de espera Sobre todo para un jugador Que está en la posición Sobre cubierta Si necesitas los links No me parece un mal SBC Para nada Pero tienes que necesitar los links Si no Por 260k Aunque me parezca muy bueno Que tiene mucho potencial Por la circunstancia Y el tiempo de espera Honestamente Y porque está sobre cubierta En la posición de box to box Es un SBC Que dejaría pasar por el momento Y bueno gente Conclusiones finales De este Marcel Sabitzer Food Fantasy De 88 Chicos es una carta Que en este momento Yo le doy un rendimiento de 89 Es una carta muy muy buena Es muy completo De hecho Me sorprendió para bien Y genuinamente considero Que es una carta Que puede llegar Suponiendo Que el día de hoy Que no va a pasar Obviamente no va a pasar Pero Suponiendo que el día de hoy Te mejore a 91 Podría ser fácilmente O 90 Podría ser fácilmente Una carta Con un rendimiento De 92 o 93 ¿Cuál es el problema chicos? Que Sabitzer No te va a mejorar hoy Sabitzer Para que te llegue a ese potencial Que yo considero Que necesita Un más 2 Un más 3 Para dar un salto Realmente importante Y poder explotar Todas las cosas que tiene Va a pasar como un mes y medio Chicos A mí personalmente Me parece muchísimo tiempo De espera Para una carta Que está en una posición Tan cubierta Como la posición De mediocampista Box2Box Por eso insisto En que El factor diferencial Entre hacer Y no hacer este CBC Es si necesitas los links Y no sean más turbines Chicos Hay mucha gente Que no necesita los links Pero que Se quiere autoconvencer De que si los necesitan Es que bro Tengo a Rashford Y me puede venir Muy bien el link Mucha de esa gente Ni siquiera utiliza Rashford Realmente Realmente Necesitas un link Del United Realmente Necesitas un MC Box2Box Porque no puedes meter Ningún otro Box2Box De las muchísimas ligas O de las muchísimas opciones Que hay en otras ligas Realmente Es tu caso Si es tu caso Que yo creo que va a haber Muy poca gente En este escenario O situación Pero bueno Si si estás ahí Es un SBC Que no me parece Tan mala idea hacer Aunque tienes que estar Consciente De que No va a ser mejor Por ejemplo Que un Turam No va a ser mejor Que un De Jong Que es una carta Hace mucho tiempo No es mejor Que un Renato No es mejor Que un Locatelli Incluso son muy diferentes Pero no me parece mejor Que un Locatelli No me parece mejor Que Xavi Alonso Porque Xavi Alonso Es un poquito más especialista O sea Vas a tener que Esperar un poco Para que este Xavi Llegue a ese punto Que realmente está interesante Porque insisto La carta es muy completa En calidad de precio Le pongo 78 Nada más por eso Porque tiene el potencial Tampoco es que sea Excesivamente caro Como cartas anteriores De Xavi Pero Y tiene los links Pero no es la gran cosa Chicos O sea No es una carta Que yo haría en muchas cuentas La verdad es que no Hablando de apartados Iguales para este Xavi De verdad chicos Es una carta Que disfruté mucho Me gustó muchísimo La distribución Defensivamente me sorprendió Mucho para bien Es un jugador que Quita balón No es un player Que tú veas Y digas Es lo mejor que hace De hecho es lo peor Que hace entre comillas Pero si defiende Es algo que me gustó El regate es muy muy bueno No me parece top Creo que le falta Un poquitito más de movilidad El ritmo es bueno Pero no es top tampoco Le falta una o dos mejoritas En el tiro largo Me encantó En el tiro dentro del área Cuando pisa área Te responde bien Pero no siempre pisa área Creo que le falta Un poquitito más De posicionamiento ofensivo Y físicamente me parece muy bueno Es un jugador que disputa muy bien Con una o dos mejoras Perfectamente puede pasar A un 88 89 Puede dar el salto a 90 Yo personalmente Lo veo complicado Pero todo puede pasar Depende de las mejoras Y también en qué momento lleguen La mejor manera de escribir A este Marcel Savitzer Foot Fantasy De 88 Me parece muy sencilla Chicos Es un muy Muy buen Mediocampista Es un mediocampista Que es muy muy completo Tiene una base excelente Y tiene mucho potencial Pero tiene un enorme problema Realmente en este momento No destaca lo suficiente Como para poder hacerlo Es decir Es mejor que los Que ya están bien establecidos No es el caso Y el principal problema Es que Va a empezar a mejorar A partir A partir Perdón Del 2 de abril Es demasiado tiempo Para que realmente Llegue al potencial Que yo considero que tiene Puede pasar casi un mes y medio O más Me parece mucho tiempo Tomando en cuenta Que en un mes y medio Pueden salir muchas cosas Que sean mejor Que este Savitzer Mejores Perdón Si les gustó Este olviden darle like Y sobre todo Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que no se pierda Ningún video que suba En este canal Gente Videos que se vengan Próximamente en el canal Tengo por ahí pendiente La review de Rubén Díaz La review de Diogo Jota Y la review de Emre Chan También junto a la de Taglafico Pero de Taglafico Me faltan unos cuantos clips Activen las campanitas Para que no se pierdan Esos videos Y también les recuerdo Que hay directos en Twitch A hablar del contenido Para que se den una vuelta Y no se pierdan El contenido diario De FIFA 23 Por el video Esto sería todo Y nos vemos En el próximo video